Hola, hola, qué gusto saludarlos, como siempre en la tradicional columna del Rabino, ya de regreso en Panamá, y quiero empezar agradeciendo por los mensajes, los llamados, Whatsapp, en las redes, por las felicitaciones, por recibir este doctorado honoris causa en divinidad, que me otorgó el JTS, el Jewish Theological Seminary de Nueva York, con mis 25 años de Rabino, muy contento, una linda ceremonia, así que gracias por los mensajes y las felicitaciones. Esta semana próxima tendremos un Bedín, tenemos invitados a los Rabinos Ido Cohen de Miami y Euda Gintelman de Bogotá, con una actividad interesante, un conversatorio preparándonos para Hanukkah el lunes 12, que creo que va a valer la pena, así que cordialmente invitados, y el martes 13, entonces, tendremos en la noche la ceremonia, el Seder Kabbalat Amitzvot, para dar la bienvenida a aquellos que se incorporan formalmente al judaísmo. Estamos preparando el segundo programa de Lejaim, nuestra nueva iniciativa que de alguna manera nos llena de entusiasmo y nos desafía, espero que lo hayan visto en el primer programa, y como hemos dicho siempre, las propuestas y las sugerencias son bienvenidas. Y estamos también preparándonos para Hanukkah. El 18, el domingo 18, tendremos la fiesta comunitaria de Hanukkah, y el 20, aquí en Costa del Este, haremos un encendido público, así que también creo que va a ser una linda oportunidad para venir y compartir aquí con todos los vecinos, y la gente que se acerca a esta bella tradición de prender las velas de Hanukkah. Así que este diciembre nos tiene con mucha actividad, entusiasmados también de ver a los jóvenes ya en la etapa final de cara a Alma Jané de Arqueino. Y bueno, cerrando el año 2022 en esta transición ya a la normalidad, contentos por lo que hemos logrado y como siempre, mirando hacia adelante para seguir con nuevas ideas, fortaleciendo los proyectos que tenemos y construyendo juntos nuestra vida comunitaria. Shabbat shalom para todos.